¡Cobijita! ¡Cobijita, Finn! Claro que te la traigo. ¿Dónde está? ¿Aquí no ves? ¿Por qué no la tomas tú? ¡Estoy malito! ¡Pobre de ti! ¡Me da calor! ¡Qué horror, Jake! ¿Hay algo que pueda hacer para que te sientas mejor? ¡Quiero mi zapita! ¡Lista la sopita para que te cures! ¿Ya te sientes mejor? ¡Sí! ¡Cuéntame un cuento! ¡Érase una vez! ¡No! ¡Ese ya me lo sé, Finn! Pero ya has oído antes todos mis cuentos. Inventa uno para mí. Un cuento nuevo. Está bien. ¡Ya sé! ¡Érase una vez! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No quiero un cuento inventado! ¡Necesito un cuento real! ¡No te vayas a ir, amigo! ¡Ahora vuelvo! ¡A ver, mundo! ¡Necesito un cuento para Jake! ¡Ah! Jake, 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 escucha esto. Este cuento real te curará por completo. ¡Acanijo! ¡Ya quiero oírlo! Primero, la hoja cayó del árbol. Ah, pero espera, 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 espera. ¡Rápido! ¡El caracol venía en la hoja! ¡Fin! ¡Ah, que la canción! ¡Ahora me siento peor! ¡Fin! Un cuento debe tener emoción. ¡Romance! ¡Suspensa! Y, por supuesto, un final feliz. Pero no sé cómo hacer que eso pase. Está bien, no pasa nada. Solo cava mi tumba. De hecho, que sean dos. Una para mis vísceras y otra para mi rostro. Porque cuando yo muera, mis vísceras estallarán encima de mi rostro. Yo no voy a permitir que eso pase. ¡Entonces sé un ganador! ¡Consigue ese cuento! Y, por favorcito, que contenga todo lo de la lista. Volveré tan pronto como pueda. ¡No dejaré que te estalle la panza!